Mira, y en esta oportunidad mi hija y yo nos vinimos a Bocaduchire porque vamos a compartir en familia el cumpleaños de mi querida madre y vinimos a esta posada en Bocaduchire que se llama Sol, Luna y Estrellas de nuestro amigo Quique, tenemos muchos años viniendo para acá y quiero compartir contigo esta aventura A continuación Somos una familia que ama el turismo de aventura y queremos compartir contigo la variada geografía y rica cultura que tiene nuestro país Acompáñanos y descubre la belleza de nuestra hermosa tierra con Overlander Venezuela No siempre uno puede viajar con toda la familia así que mi cham y yo nos vinimos a Bocaduchire para disfrutar de un fin de semana diferente La Laguna Lunar estaba llena de corocoras, estaba rojiza, se parece al flamingo y debe su color a los pigmentos que tiene los crustáceos de los cuales se alimenta Finalmente llegamos a la calle de La Posada Aquí hay otras opciones de alojamiento así que es común ver turistas caminando por la tarde en cholas con un coctelito en mano Llegamos aquí a la Posada Sol, Luna y Estrellas Vamos a esperar que nos reciban y disfrutar de un fin de semana distinto por acá con las bellezas del estado de Suátegui Mi mamá se estaba bañando en la playa, mira que rico tiene esta piscinita Allá arriba se desayuna, tienes todo este espacio Allá atrás tiene la playa y en todos esos canaisitos te puedes echar para disfrutar el día ya que es sabroso Particularmente el clima está un poquito lluvioso, pero confío en que mañana haga más sol Va a sacar las cosas del carro e ir activando a la gente por aquí Las habitaciones en esta posada son bien acogedoras con un diseño cálido y estilo rústico que va con la arquitectura de la casa Nuestro cuarto tenía una cama matrimonial y dos camas individuales También tenía su bañito, aire acondicionado y hasta un closet para guindar las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tarde caía y el reloj marcaba las cava en punto Era hora de compartir en familia y fortalecer ese vínculo que tanto nos une El desayuno vino con todo Jugos, arepitas, huevos, frutas, panquecas, mermelada, quesito y por supuesto café Aprovechamos que el día despertó bonito y nos fuimos para la playa con las más chiquitas Bocaduchire tiene una playa de 23 kilómetros por una orilla llena de palmeras Dicen que su nombre proviene de la palabra compuesta Ostschir de origen alemán Donde Ost significa este y Schir significa tierra Me imagino que en algún momento la lingüística se fue venezonalizando Lo que transformó Ostschir a Ostschir Así como Macundale fue Mac and Bells en algún momento Verdad de Edesp línea ¡Segurnten y Cheapõe ! Toda la lingüística te la muñeca Edespzens de esparro! Todos está mantenimiento Pero o destino es compatible para ver C grupos de ruederas Seguimos todos los pies L processo de ruedera Estaban haciendo un mantenimiento en la planta cercana, creo que en Clarines, y nos dejó sin luz desde anoche. Menos mal, las ventanas tenían mosquiteras, abrimos las ventanas y bueno, pudimos pasar la noche mi hija y yo. Que esta aventura la hicimos ella y yo, solitos. Y hoy es, sería nuestro último día porque mañana regresamos a casa. Ya cenamos y estamos compartiendo un ratito aquí. Ya llegó la luz, afortunadamente. Ya estamos disfrutando. Estamos aquí con Quique. Él es nuestro amigo aquí en Posada Sol, Luna y Estrellas en Bocaduchire. Mi familia y yo tenemos ya viniendo desde el año 2000. Un montón de años. 23. 23 años y desde que vinimos pues nos ha gustado mucho esta posada. Quique, que ofrece a la gente la posada? Bueno mira, lo más importante es el cariño y el amor. Eso es lo primero. Lo demás, obviamente el paisaje que tenemos aquí. Tenemos una costa de 23 kilómetros de playa. O sea, tienes una playa que puedes caminarla, la puedes nadar. Bueno, en fin, se presta para muchas cosas. Tienes la Laguna Bonares detrás de nosotros, que es especial para la observación de aves. Hay paseos en Río Bonares. Nosotros lo organizamos también. Paseos a la represa. Paseos a pueblos cercanos como Clarines. Un casco colonial bien interesante. Portopíritu. O sea, el entorno de Bocaduchire es muy rico. O sea, tienes muchas cosas que hacer. La gente piensa en Bocaduchire solamente es 23 kilómetros de playa y es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso, porque imagínate, yo a los 20 y pico años que tengo viviendo aquí, yo he conocido sitios donde hay cascadas. Por lo menos a Bocaduchire hay cascadas y ríos donde la gente puede meterse y aguas termales en agua caliente también. Hacia atrás. Entonces tienes mucha diversidad de cosas. Cuando el mar lo permite, uno puede hacer paseos desde el mar hasta la Laguna Bonares por el mar, por la playa. Ya lo he hecho no tan frecuente porque depende de las condiciones del mar. Y esto es maravilloso. Pero se puede hacer. Eso es otro paseo que también se puede hacer. ¿Cuánto cuesta una noche aquí? ¿Qué incluye? Mira, ahorita la tarifa es 70 dólares por persona por noche con todas las comidas incluidas. O sea, las tres comidas. Las tres golpes. Al desayuno no se será las tres. Los menú son basados en pescado, marisco siempre y obviamente si alguien quiere carne se puede preparar, pero la especialidad de la casa son los mariscos y los pescados de la zona. Ya. Es decir, el pescador está sacando el pescado ahí frente a nosotros en la playa y eso va directo al sartén. Quique. Quiero preguntarte algo. Tú como posadero, ¿cuáles son las dificultades que presentan ahorita los posaderos aquí en Bocaduchero? Bueno, para nadie es ningún secreto que los servicios públicos no están funcionando. El tema de la luz, de la electricidad, a veces el agua falla, pero sin embargo hay una represa que siempre nos están alimentando del servicio, del vital líquido, pero el problema es la distribución del agua. Se dañan las tuberías, no hacen mantenimiento, ese es el tema principal. Pero apartando eso, mira, son cosas que se pueden solucionar. Mira, esto es un paraíso. Apartando el tema de los servicios públicos. El resto, te digo, estamos felices aquí. El clima, una media de 26, 27 grados centígrados en el día. Baja inclusive a 26 de la noche. O sea que es fresco. Mira el Instagram es arroba posadas SLYE. ¿Qué es posadas? Posadas SLYE. LIEGA E. Buscan allí, lo contactan directamente, hacen su reserva y vienen a disfrutar de este paraíso. Además, que en esta fecha hay un montón de corocoras en la Laguna Unare. Vamos a ver si las vemos ahora saliendo para que vean este espécimen tan maravilloso. No me queda más sino despedirme. Espero que les haya gustado este viaje. Acompáñanos, acompáñanos, dale like y sigue viajando con nosotros por nuestra hermosa Venezuela. Nos vemos en la vida.